¿Cuál es el fútbol? ... El cuchillo entre los dientes tienes que pelear cada una de las pelotas y jugar los 90 minutos como si fueran los últimos en tu vida, ¿no? Creo que es un rival, perdón que se escuche así, pero a muerte, porque no quiero descender, no quiero estar en primera A, y creo que ellos tampoco, ¿no? Yo voy a ver por mi equipo, yo me preocupo más de mis compañeros y creo que es lo importante. Sin embargo, semana a semana hemos escuchado esas declaraciones, yo creo que entregarán todo en la cancha, y ya ha dejado mucho que desear en ese sentido el equipo, porque hoy sí la afición creerá que Querétaro dará todo en la terapia. Yo creo, ¿no? Como dice mi papá, ya cuando te caes varias veces, se te quites los onzos, ¿no? Hay que empezar a caminar despacito y ya de ahí vas para adelante, ¿no? Así es el fútbol, ¿no? No hemos tenido buenas tardes, no se ha dado el fútbol que hemos trabajado en la semana, y creo que no pasa por intensidad, pasa más que nada por las acciones que no se han presentado en el partido, y ahora tenemos el sábado para demostrar, ¿no? Cada fin de semana es jugar una final, y pues esta yo creo que es una final adelantada ya de lo que puede ser el deceso. Oye, Ivory, ¿qué sientes de que, pues prácticamente un hecho que no vas para el día de mañana? ¿Cómo estás? No, yo estoy bien concentradito, estoy bien, estoy contento porque veo el equipo bien, porque sacamos un triunfo en la copa, aunque no es tan importante, pero yo tengo que estar mejor para apoyar a Sergio, ¿no? Sergio está haciendo muy bien las cosas. Cuando yo estaba jugando, él me apoyaba y él jamás bajaba los brazos, y ahora que él está ahí en la cancha, yo tengo que estar igual, y hasta mejor, ¿no? Porque este torneo creo que es más difícil que cuando yo estaba acá. Creo que Sergio necesita ayuda, necesita el apoyo, y si siente el respaldo de nosotros, le va a ir bien, ¿no? Si a él le va bien, todos estamos bien. ¿Cómo lo has visto en el torneo de juego ahí? Muy bien, muy bien, muy, muy bien, me has aprendido, bueno, yo lo conocía desde hace tiempo atrás, desde que estábamos en Chivas, y creo que Sergio ha mejorado demasiado. La experiencia que está tomando con el partido, con los partidos, con programa jugando, creo que le ayuda demasiado, y eso me motiva a mí, ¿no? Porque tengo más chambres, porque tengo que trabajar mejor. Yo creo que es parte de, ¿no? Como el equipo, el equipo de la liga, ¿no? Pues sí, sí ha tenido sus altibajos, y no se sienten tan bien, hay que empezarlos a motivar de ahí, ¿no? Que vean que nosotros estamos dándole todo acá a este lado, y que estamos jugando cada partido como si fuera una final, así tienen que hacerlo ellos, y el triunfo para nosotros es como la motivación para darles a ellos, y para que sigan haciendo bien las cosas sobre el terreno de juego, ¿no? Ya que estamos acá en la banca, y calentando, hay que gritar, hay que apoyar. Y no lo digo por el partido mañana, lo digo porque, pues sí tiene que ser este torneo y los que vienen, ¿no? Creo que no queremos que el equipo descienda, no queremos que el equipo esté ahí, y pues tenemos que hacernos... Pero creo que le han salido las cosas, ¿no? Bueno, han tenido las oportunidades, me han tratado de ver todos los partidos, y pues las que tienen las meten, ¿no? Ahora nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, ellos se parece que vienen rachados, pero aquí se les puede cortar esa racha, ¿no? Entonces, ¿consideras que sí podrán dar mañana la sorpresa y llevarse estos seis puntos, digamoslo así? No sorpresa, no lo veo como sorpresa, lo veo como que tiene que ser una responsabilidad para nosotros, y que tiene que ser una seguridad ya el tener los tres puntos, porque nadie va a venir a mi casa, si nadie me va a venir a robar algo, ¿no? Es como si entraran a mi casa y le pegaran a uno de mis hijos, al contrario, ¿no? Primero tienes que tocar la puerta y después, así como vienes te vas, ¿no? Creo que el equipo sabe lo que tiene, sabe lo que es el partido de mañana, y hay que aprovechar esa oportunidad y echarle todo. Con esas ganas de que ya empiece el partido, con esas ganas de ir a chocar una pelota, de ir a entrar fuerte, de festejar un gol como tal, ¿no? Creo que eso nos va a llevar demasiado, ¿no? El primer gol va a ser lo principal para que empiecen a caer los demás. Ellos vienen de ser campeones y nos pasan esa alegría, esa motivación que ellos sintieron cuando ganaron la copa, y nosotros queremos estar como ellos, ¿no? Y nosotros los metimos más arriba al decirles, ¿sabes qué? Sí fuiste campeón, pero ahora tienes que estar mentalizado y pensando que aquí te vas a jugar un descenso, que va a ser un torneo difícil, pero no fue difícil, ¿no? Ellos ya están mentalizaditos, ellos saben lo que significa Atlas para nosotros, y creo que en lo personal, no porque esté aquí, pero siempre ha sido como esa rivalidad con ese equipo, ¿no? Y pues qué mejor que sacar el triunfo para mañana. Siendo uno de los íconos del equipo que tiene mucho arraigo entre un sector de la afición, ¿qué le dirías a esos aficionados precisamente en un duelo que despierta tantas pasiones en la tribuna y que ha terminado a veces en conflicto? Mira, yo lo he dicho, la afición de Grétaro, en lo personal, y para mí es una de las mejores, ¿no? Y creo que lo han demostrado, en las buenas y en las malas, tiene una porra que dice eso, en las buenas y en las malas siempre van a apoyar y eso no cabe duda, ¿no? Creo que mañana el estadio va a estar lleno y eso te hace sentir seguro, ¿no? O sea, sí, está mal que haya problemas fuera de la cancha y los golpes y las agresiones, pero eso quiere decir que a la gente les duele, o sea, que no nos esté yendo bien y creo que eso nos tiene que motivar a nosotros. La gente sabe que el equipo se está rompiendo la madre y sabe que estamos trabajando duro, ¿no? Yo creo que ellos aportan desde la tribuna y nosotros tenemos que corresponderles en la cancha. Ahora hay que trabajar el partido de mañana, hay que mentalizarnos a sacar el resultado y sobre todo pensar en salvar al equipo, que es lo principal.